con que este fin de semana lamentablemente pues se dio a conocer que la señora Jane Fonda pues que tiene cáncer Philip lamentablemente ya confirmó tiene cáncer pero esa es la mala la buena es que dice que los médicos le dijeron que que se lo descubrieron muy a tiempo muy 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 a tiempo ya empezó sus quimioterapias todo su tratamiento y que dicen que hay un ochenta ochenta y cinco por ciento de probabilidades de que este lo supere y lo venza completamente justamente porque lo 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 detectaron muy a tiempo ojalá tiene ochenta y cuatro años doña Jane Fonda guapísima Philip guapísima señora tú te acuerdas George hace dos o tres años que estuvo por ahí en los premios Oscar que que llegó la señora en su en en un a la alfombra roja esta de los premios oye George de verdad que bueno tú podrías pensar esta mujer de cuarenta cincuenta años no pero qué guapa y qué conservada está cuando nos vamos enterando de la edad que tenía ahí en la torre no los aparenta mejor pero me acuerdo ya era Jane Fonda Philip imagínate sí 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 no pero se ve espectacular o sea si yo así me voy a ver a mis ochenta y cuatro pues aguanto pero si no así si no te ves así si no te ves así a los cincuenta ya no esperes mira 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 nomás ve 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 bueno cuando tenía su edad ahí tampoco me veía así yo creo que ya valí gorro mira nada mira qué bonito a mí se me hace que se ve más bonita ahorita Philip entre más ha madurado se me hace más bonita que de joven es que de joven tenía una cara de muñequita pero como cualquier muñequita no y ahorita que va que ha madurado bueno se ve una señorona más bien este sabes que tiene ella porte y elegancia mi George o sea no 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 es una señora vamos ya a sus ochenta años pues ya podríamos decir es una señora viejita no George es un mujer o no 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 que con ese ese porte y la manera en la que se para y camina la señora para la edad que tiene dices es elegancia total que ya la quisiera una chamaca de veinte años no la sabe pero aparte no sé si se ha hecho sus arreglitos yo creo que sí pero le han quedado muy bien muy muy bien Philip mira tiene unas arruguitas aquí a los laditos que se le ven muy monas muy muy lindas muy de señora pero todo lo demás no se le ve la cara chueca así cuando luego quedan es que sabes que no no le retiraron su carita no no le retiraron su carita pareja sino le dejaron justamente estas estas marquitas que la hacen ver una señora de de edad pero no una viejita o sea no no la dejaron sin sin ni el cuello mira Philip sabe el cuello está muy muy expresión y el cuello no no se le ve no se le ve este yo creo que también se ha cuidado muchísimo independientemente a lo que se haya hecho pero bueno esperemos que Jane Fonda pues salga de éstea que es lo más seguro ojalá buena vibra y que vuelva a los escenarios y siga trabajando la señora porque es de de esa sí para que veas es una diva es una estrella de Hollywood ella sí no tanta inventada que se dice diva ay dios mío ahora ya tiene sobre los ridículos ya tiene su estrella de la fama y en el paseo de las luminarias mi hijo no en el bien pero el de aquí de méxico el de ahí de 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 el circuito interior creo que ahí lo tiene cualquiera tú nomás dime si quieres la tuya pero también se pasa no, sí, digo, no, 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 muchas gracias oye, pero es que luego hacen así tanto escándalo, ¿no? el de este señor Narváez, ¿cómo se llama? Eduardo, ¿no? que es el que las hace oye, mi George, luego fíjate, tanto, tanto tanto ruido, y cuando vas al baño, hacia el migitorio, no te toca pararte ahí encima de doña Daniela Romo, dices, oiga, no sean groseros ay, no, no, no bueno, no sé, no, 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 yo por decirte un nombre, ¿no? pero sí me ha tocado ver a la entrada del baño ahí no sean así ay, no, mira, si iban a hacer eso, ¿por qué no hacer un buen pasaje, algo bonito algo muy, muy bien decorado muy lindo, que la gente pueda ir caminar platicar, sentarse estar a gusto, nada más si son inventos, así, nacadas como, afuera de la zapatería afuera de la tortería y tu disco estrella esas son más caras, esas no no, 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 yo prefiero ir a la de Los Ángeles, la mera verdad salen más caras, pero pues si le va a invertir uno, hay que invertirle bien, ahora Ruiz, gracias hermanita, te mando besitos, gracias por tu super expliquete, oigan hermanitas, y hablando de gente de allá de los Hollywood resulta que también fue un escándalo el fin de semana, Filip porque está aquí en México Nicole Kidman, otra de las guapas de Hollywood, no una mujer espectacular bueno, grandota, yo creo que una noventa mide, no, si está enorme la cara como se dice, carasa o carota, no carota no, carasa una carotota preciosa que tiene Nicole Kidman pues como dice esta Lorena Herrera como es como es, carasa cuerpazo y actitud como dice ella si no, pelazo pelazo, rostrazo y carasa y no sé qué tanto mira Nicole Kidman bueno, pues está aquí en México ¿no? y entonces resulta que que andaba por ahí por una de las calles de la colonia Roma como si nada este, con su gente de seguridad que andaba este grabando unas cosas pero bueno tenía tiempo y ahí iba caminando Filipe ves que ves que lo que es la Roma la Narvarte la del Valle todas estas colonias en todas las esquinitas te encuentras al que vende nueces al que vende este queso al que vende este tamales bueno venden de todo en cada esquina ¿no? oye Filipe pues se encuentra al que vendía queso queso y de todo tipo de quesos y longaniza y todo eso ¿no? bueno pues hay que separar a las compras Filipe dijo ay aquí huele re rico quiero ver que vende este señor y que le compró queso de todos tipos del mexicano del queso panela del queso manchego del queso oaxaca del quesillo del no sé qué bueno mira todos los quesos compra y compra ahí en la combi y aparte se ha deberido bien feliz porque ya ves que aquí en México si algo tenemos costumbre es que no compra uno nada si no te dan la prueba porque eso sí se pide prueba de todo aquí en México entonces que a ver den una pruebita del queso cincho ya te dan una pruebita mejor ahora que del panela ya te dan mira de crema hasta un kilo de huevo ha de haber llevado mira porque ahí dice huevo de rancho así compró compró cuatro kilos porque todos los días come huevo de rancho los dijo pues yo me di una vez para toda mi estancia huevo de rancho lo honganiza queso ay qué rico pero mira Filip no anduvo de jalada de ay no llévenme al gourmet llévenme al no ella dijo bueno venden hasta helado en esos en esos puestecitos Filip venden hasta helado o flanes hay unos flanes bien ricos de los volcanes es lo rico es lo rico una vez que fuimos a Puebla yo no me acuerdo a qué pueblito que fuimos donde hacen las esferas no me acuerdo cómo se llama que estuvimos por allá chin chin cachin cachinaguapan cachinaguapan es ahí ahí estuvimos te acuerdas que compramos unos flanecitos que eran hechos de leche de cabra qué ricos estaban pero como yo nunca los he probado de ahí escapulina te acuerdas que ahí escapulina de ahí escapulina de chinaguapan ahí estás sí 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 que te llevan a conocer donde vivió pero pero tan rico está bien padre hermanitas vayan y dicen que ya el otro mes ya empieza toda la feria de navideña de las esferas de la de esferas de todo tamaños y formas está bien bonito bien 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 bonita en chinaguapan y de ahí se pueden pasar ahí también nos compramos las tortas de tamal bien grandotas ¿sí es cierto? frente a la iglesia de la de la virgen alto grande que hay una virgen de 12 metros de altura hermanitas bien padrísima bien bonita la virgen bien chiquita la capilla pero pero la virgen bueno entras y como te deja en un tacón se ve enorme 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 bien bonita y entonces afuera de la iglesia venden tortas de tamalo tamal solo como lo quieran pero llenos así de salsita verde una cosa deliciosa deliciosa y el atole ese fue el desayuno de ese día miren esa es la virgen ahí se ve chiquita orjito es una sola pieza es de madera está tallada en madera y es la única de ese estilo en toda latinoamérica fíjate en toda latinoamérica pues ya la persona miren vean a la persona que está ahí parada vean que chiquita se ve a comparación de la virgen mira mira nomás mira nomás no le llega bueno ni a un tacón mira no 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 está preciosa preciosa hermosa 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 porque aparte vale la pena y nada más por verla vale la pena porque aparte está bien lijadita bien pintada no eso es es una cosa y para la comida ahí ahí y fíjate que padre de doña Nicole fíjate que anda toda la pachocha que trae y dónde va a comprar que ella conoce y sabe lo bueno de decir pues eso es eso es cuando tienes dinero de verdad Philip no te andas con jaladas las que andan de inventadas de chismosas son las que ni tienen pero por hacerse las ricas no yo no le compro a estos no yo no sé qué ah sí y la que tiene dice ay a mí que yo tengo dinero yo que tengo que andarle presumiendo al mundo no pues a mí déjame con mi dinerito o nos dejó frías y ahora se va a poner de moda y qué bueno por los señores que venden en estas esquinas pero se va a poner de moda que todas las vayamos de inventadas a comprar para sentirnos Nicole ahora no no vayan a subir también los precios señores de los carritos porque donde lo suban otra vez se van a quedar sin gente y también ustedes no 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 abusen aprovechen las ventas MM que foretas no 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 ya no 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 yo me se puso bien combustible son ro